Que un ex adicto siempre hay algo peor Y es ese mismo cual predicador Un pseudo anónimo en exhibición Adoctrinando a la congregación El alcoholismo no es enfermedad La cruda sí la clave en realidad Es aprender a curarte el amigo Y llegarás hasta el séptimo pisto Y aunque moralla cruda puede ser Es pura triste depresión mi buen En la alegría del sobrebeber Hay que brindar por el carnal placer Calambres baja de potasio son Delirio entremens, calcio en extinción Fernet, anís y tequila en traguitos Y llegarás hasta el séptimo pisto Un clavo saca, otro clavo es la onda Los caballitos no tienen memoria Y sobre todo compadre querido Cuando has llegado hasta el séptimo pisto El séptimo pisto es salud 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 Con la estridencia siempre alrededor Es imposible la conversación Pero bailando el chinguer es sudor O al otro día vamos al vapor Del alipus más fino al agua rasa Un mal a copa es un pendejo más Y solamente si tienes mal vino No llegarás hasta el séptimo pisto Aquí en el rock and roll de Ebi Odey Me tienes trago a trago y al revés El lunes me construyo bien a bien Y hace el viernes me autodestruiré Hay que seguir pegados al licor Hasta que el síndrome de la abstención De pronto nos agarre bien jodidos No llegaremos al séptimo pisto Un clavo usa de otro clavo es la onda Los caballitos no tienen memoria Y sobre todo compadre querido Cuando ha llegado es el séptimo pisto El séptimo pisto es salud 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 Un clavo usa de otro clavo es la onda Los caballitos no tienen memoria Los caballitos no tienen memoria Y sobre todo compadre querido Cuando ha llegado es el séptimo pisto El séptimo pisto es salud 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 El séptimo Pisto es Salud